Una de las figuras más emblemáticas de la lucha libre mexicana tristemente partió de este mundo. Supermuñeco perdió la vida este miércoles 9 de febrero. A la edad de 59 años de edad por fuertes complicaciones de salud, fue el Consejo Mundial de Lucha Libre a través de redes sociales, quien se encargó de compartir esta triste noticia con todos los fanáticos, analistas y seguidores del luchador. Por medio de un comunicado, el CMLL dio a conocer esta noticia diciendo lo siguiente. El CMLL se une a la pena que embarga a la familia luchística por el sensible crecimiento del legendario luchador Supermuñeco, una gran figura de la lucha libre mexicana. De igual manera, a través de sus redes sociales oficiales, la lucha libre AAA Worldwide confirmó la pérdida de este deportista mexicano. Ellos le mandaron un mensaje a los amigos y familiares del luchador. Este dice así, la familia de lucha libre AAA se une a la pena que embarga a familiares y amigos por el sensible fallecimiento de Supermuñeco. Distintos analistas deportivos, a través de sus cuentas oficiales de Twitter, también dieron a conocer la tristeza que sentían ante la pérdida de esta gran figura de la lucha libre mexicana. Muchos de ellos compartieron mensajes de aliento para la familia y amigos más cercanos de Supermuñeco. El experimentado periodista y actual colaborador de ESPN, José Ramón Fernández, a través de su cuenta compartió un muy emotivo mensaje. José Ramón calificó a Supermuñeco como un luchador muy carismático. En su mensaje él agregó Lamento la m*** del ídolo de la lucha libre mexicana, el Supermuñeco. Un luchador carismático, ganó varios campeonatos, muy querido por los niños. Un hombre joven, de 59 años. El mundo de la lucha libre lo recordará por siempre. Descanse en paz, el Supermuñeco. El comentarista de TUDN, Antonio de Valdés, también se unió a las condolencias y compartió algunos detalles de los que fueron los últimos días de vida de Supermuñeco, asegurando que él había permanecido hospitalizado durante varios días. El analista deportivo de Fox Sport, André Marín, también quiso aprovechar un espacio en redes sociales para compartir la noticia publicada por la lucha libre AAA. Fernando Torres, por su parte, quiso recordar las cualidades de Supermuñeco. Él quiso hacer énfasis en las cualidades que tenía Supermuñeco como persona y no tanto como luchador. El actual narrador de Lucha Libre de TUDN dijo lo siguiente. Descanse en paz, un gran luchador, ídolo, fantástico personaje y maravilloso ser humano. Supermuñeco. En la mayoría de los mensajes podemos ver múltiples fotografías del trío fantástico, ya que una de sus cualidades era la vestimenta que portaba, ya que fue uno de los primeros luchadores en incursionar con máscaras de payaso en la lucha libre. Este fue el muro de la fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.